aquí de la ciudad de Resistencia, que este sábado llegará próximamente hacia el barrio Villa Río Negro. El próximo sábado 30 de julio vamos a estar visitando el centro comunitario del barrio Villa Río Negro a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, en donde los vecinos no solamente de la zona sino que también de otros barrios pueden acercarse para tramitar y gestionar su licencia de conducir. Este programa denominado Licencia Móvil tiene como objetivo poder descentralizar todos los servicios municipales, es así que estamos visitando sábado tras sábado diferentes centros comunitarios con la intención de que todas las personas puedan tener vigente su licencia de conducir. Esto únicamente es aplicable a todas las licencias de conducir particulares, es decir, para el uso cotidiano de una persona que está al frente de una moto, un auto, pero particular, no taxi, no remises, no colectivo. La gente puede acercarse y de manera, por orden de llegada, se los va atendiendo, se entregan aproximadamente 150 números. Es importante que la gente pueda ir temprano porque esto, gracias a Dios, tiene una demanda muy importante de este servicio. Y bueno, también los requisitos son el documento, fotocopia del documento y la licencia vencida. También otra de las novedades a tener en cuenta es que si tenés entre 21 y 60 años, la licencia de conducir sale con una renovación de hasta 5 años. Eso también es algo muy importante que el intendente ha gestionado y gracias a la gestión ha dado su fruto. Y bueno, este es un servicio más que se incorpore. Se pagan el lugar, también es importante que la gente sepa que lo puede hacer a través de pago en efectivo o débito. Y también puede aprovechar y pagar los servicios, teniendo en cuenta que contamos con una caja, un módulo municipal para el cobro de los servicios, tanto municipales como privados. Con esta nueva metodología le estamos sumando más servicios para que los vecinos tengan al alcance de sus barrios esta posibilidad y puedan generar el trámite y no estar con la licencia vencida. Algo muy importante porque son uno de los requisitos indispensables para poder circular correctamente con toda la documentación.